¿Qué tal compañeros? Bienvenidos a un nuevo video. En esta ocasión les comparto el cuadro en Excel prometido el día de ayer, domingo. Esa es la información que me proporcionó UCCAM Nacional a través de Transparencia. Me mandaron este cuadro, se los voy a compartir en unos momentos en una imagen descargable. Aquí viene la información estatal, federal y al final la suma de los participantes por estado. Hay unos estados, por ejemplo, Baja California Sur que solo tiene federalizado, igual Ciudad de México. Entonces aquí viene el total y aquí desglosado por grupo de dictaminación. Un total de 104,109 Lo interesante es que realicé este cuadro comparativo. Aquí viene la información en la parte de arriba que no tiene color, de color blanco. Es la información que obtuve a través de Transparencia que envié de manera individual a cada uno de los estados. Me compartían la información de los participantes y lo vio vaciándonos a una a una tabla. Aquí está el del estatal. Y revisando, por ejemplo, con Aguascalientes. Coincide el total, pero aquí la distribución, la parte amarilla es el cuadro que les enseñé al principio. Que es ese que está aquí. Aguascalientes. 50, 191. 50, 191. Y si comparamos, el grupo 1 está igual. Aquí, por ejemplo, ¿no? Encontramos unas diferencias. Aquí hay uno más. Aquí hay este menos cantidad. Y aquí aumentó 18. Lo interesante es que da la misma cantidad. Pero hay estados, por ejemplo, Baja California, que en el grupo Teres transparencia me envió la información de 708 y aquí en el nacional son 108 participantes. Y el y los 600 restantes, ¿dónde están? Baja California es Uriwal. Tiene la misma cantidad, 908. Este es lo que me compartió el estado, pero los números no cuadran. Igual aquí hay uno, algún participante en Campeche. Aquí la única diferencia es entre el grupo 2 y el grupo 4. no sé si fue error de acomodo de los participantes por grupo de dictaminación o cuál sea el error, pero hay unos estados que sí, por ejemplo, Chihuahua de 3864, ahora hay 4042. Colima es uno que lo puse en color azul, que es el único estado que concuerda lo que me envió transparencia con lo que me envió el estado y lo que me envió transparencia nacional, USICAM nacional. Bueno, Jato, pues no tenía la información, fue lo que me envió la federación, Guerrero, pues tampoco conseguí la información. Hidalgo, por ejemplo, aquí revisando el documento, a ver si lo tengo a la mano, aquí está, este es el de Hidalgo, ¿no? Se generaron 4,375 citas para docentes, dice que nomás hay federal, y Hidalgo no cuenta con plazas estatales, pero al final los participantes que me manda transparencia federal es 3,760, entonces hubo, aquí se, puede ser que no hayan entregado, al final no hayan participado, no hayan concluido con su, con su documentación el día que les tocó, igual Jalisco de 5,158 solo 4,085 Michoacán hay dos menos, él solo me vieron el total, aquí en Sonora me mandaron el total 2,385 pero la información que me envió a nivel nacional son 2,453 aquí la misma cantidad pero igual cambia los números en cada uno de los grupos de dictaminación igual aquí en Veracruz Yucatán pues tenía el total que ellos me mandaron y al final fue en 2,656 y acá también varía un poco en cuanto a la estatal hay unos pocos azules ¿no? en cuanto a Aguascalientes sí coincide el número Baja California aquí sí de los 900 que había ahora ya nada más hay 500 de acuerdo a la información que me proporciona a nivel nacional el estado de Colima coincide totalmente Nayarit también coincide Nuevo León en cuanto al estatal aquí en Puebla aparecen 20 más aquí igual aparecen los mismos en Sinaloa solo que la distribución cambia en el grupo 2 3 4 y 5 aquí uno más Veracruz que está de la misma cantidad aquí no tienen información de Yucatán igual Zacatecas coincide pero la distribución es la que que cambia igual ya envié una nueva solicitud a Transparencia Nacional para que me explique por qué hay tanta variación con la información de los estados o sea una teoría puede ser que a los estados que disminuyen es creíble ¿no? ¿sabes qué? se registraron mil pero trescientos no cumplieron con la con la documentación este llevan solo un año trabajando de acuerdo al acuerdo de promoción horizontal y los eliminan pero hay estados en el que se aumentó la cifra ¿por qué se aumentó? hay unos que están igual y pues cambia en los grupos a lo mejor al momento de ubicarlos por grupo hay error ¿no? somos humanos y hay error pero hay unas cifras que aumentan considerablemente entonces ahí es ¿qué está pasando con esa cifra? ¿de dónde salieron? ¿por qué más participantes de los que ya me habían mandado vía Transparencia? bueno esperemos indagar un poco más sobre esta información les igual les comparto en un momento más este cuadro comparativo que que realicé con la información que logré obtener y dejen su comentario en la parte de abajo del video ¿qué opinan? ¿qué está pasando con todos estos participantes a nivel nacional promoción horizontal 2023? que tengan una excelente tarde hasta luego